hola cómo están mis amigos de youtube y de facebook aquí les presento este hermoso bulldog inglés como lo pueden ver está muy bonito unas patotas hermoso está el animal tiene cuanto cuando tiene abraham este perrito tiene dos meses y medio dos meses y medio es un exótico como le llaman este es el bulldog inglés black trick el black trick está hermosísimo ustedes busca de sus nuevos dueños unas patatas está impresionante el animal si quieren algo muy bueno y excelente aquí estamos a sus órdenes aquí con mi amigo abraham y pues trae muy buen linaje el perro de donde desciende el perrito su abuelo es jack daniels que es blue y su papá es jagger que es este merle ok aquí en guadalajara jalisco estamos a sus órdenes aquí con mi amigo abraham por si les interesa que no se los ganen bye bye nos vemos arriba